Música Bienvenidos a su sección Gritos, Alaridos, Aullidos y Pugidos del 3000 Es grato el conocer que los esfuerzos por engrandecer al sureste mexicano Va rindiendo frutos cada vez más importantes Ya que las acciones de crecimiento a nivel turístico Se han ido engrandeciendo con el apoyo y anuencia presidencial Y de los gobiernos estatales de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Campeches Estados con zonas arqueológicas de gran importancia a nivel internacional Es así como el delegado del INAH, Juan Antonio Ferrer Dijo que con el programa Mundo Maya Se prevé una afluencia turística de más de 25 mil personas para Tabasco Colocando con el programa Mundo Maya 2012 A nuestro país en el quinto lugar a nivel mundial turísticamente hablando Y hasta aquí nuestro comentario de la semana En su programa de Gritos, Aullidos, Alaridos y Pugidos del 3000 Hasta la próxima Nos vemos Bueno, y aquí está Venancio Sí, Manolo, pues, por vida de Dios Hombre ¡Ah, Poliners! ¿Por así que me pasaron a rejoer los de la dichosa Comisión Federal de Electricidad? Y eso que yo sí pago mis cuotas, hombre ¿Será que tendré que volver a mis candiles y veladores de antaño? Y eso que avance Que mucho se ha avanzado, pues En vez de ir pa'lante, voy pa' atrás ¡Hombre, Gallego! ¿Qué te pasa? ¿Que volvéis a la costumbre de hablar solo? ¿O es que estás aprendiendo los monólogos de la vecina? ¡Ánimo, macho! ¡Que tu talante se ve mal! ¡Ánimo! ¡Que no todo es negrura! ¡Ánimo, macho! ¡Ánimo! ¡No, no, 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 negrura! Es como me dejaron esos anahuados de la Comisión Al cortarme a cada rato la luz Aparte que las tarifas cada vez son más altísimas Y todo por tener mi local en el Mercado Pino Suárez Que ya desde el 2008 solicitamos los vejidores Que nunca quisieron poner Y ahora resulta que cada uno de nosotros Debemos entre 20 y 30 mil pesotes por local ¿Qué es esto, Manolo? Esto es un asalto en despoblao Y con mucha responsabilidad de la tal comisión Que no entiende de razones Ni de palabras, hombre, macho Mira, Gallego Que me has dejado pasmao Y sin palabras Lo único que te puedo decir Es que si sabes rezar ¡Ponte a rezar, Venancio! ¡Ponte a rezar! Porque esto es de la comisión No le ganas una ni por default Ni poniendo a San Antonio de cabeza Y en las de procesión a Chalma Estos diablos Ni al mismísimo gobernador le hacen caso ¿Por qué tenía caso a ti? Que eres un humilde ciudadano Si estos agalambaos Ni un acuerdo respetan Yo sé lo que te digo, Venancio Se ve que están huérfanos Y faltos de cariño Y ahora ¿Quién podrá defendernos, Gallego? ¿Quién? O le avisamos a Dulce Le hablamos a Cabo O le decimos a Mara A Chuchín A Lalo O al perverso de Miguelín Vamos a hacer algo, Gallego Tenemos que hacer algo ¡Por el amor de Dios! ¡Ajá! Vamos a rezar ¡Venan! ¡Aventuras de Santollo! ¡Mi fluj! ¡Eres gran! ¡Qué maestro! ¡Eres gran! ¡Infuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué medura calentura! Las amenazas del lidercillo de Marras Roger Arias García Se ve que el poder lo está enloqueciendo O de plano El estarbo hincho le está aceptando Mira que amenazara al diario presente Y al sol del sureste Y otros medios de comunicación importantes Tan solo por exhibir sus tranzas Y sinvergüenzadas Que todo mundo conoce ¡Ja, ja, 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 ja! Se va a dar de topes contra la pared Y va a quedar como trepadero de mico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Calma, sensei! ¡Calma! Recuerda que tu hígado No da pa' más Y este anahuau Está tirando patadas de ahogao Porque sabe que la sociedad Lo repudia por sus clásicos plantones Y las marchas que realiza Cada vez que se le pega La regalada gana Además deberían investigarlo A ver si en realidad Terminó alguna carrera Aunque sea de caballos Y ver si no se le está zapando Algún tornillo O le dieron ataques de chiquito Que por eso se quedó así ¡Más turulato que brígida En el congreso! ¡Ja, ja, 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 ja! Y déjate de eso mi Blue Que lejos de interesarle la educación Ha convertido al CITEP En una cueva de maestros comisionados Ya que en lugar de dar clases Se dedican a echar grilla Y a violentar a la sociedad Con sus marchas y plantones Sintiéndose más grandes Es que una gallina culeca Y sin nido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánta sabiduría hay en tus palabras! Y tienes la boca llena de razón Por eso eres ¡Grande! ¡Santo yo magisterial! ¡Eres grande! Y con todo y capucha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, pues!